La oportuna información dada por la red de aliados permitió a las tropas de la Armada Nacional adscritas al Batallón de Infantería Marina número 22 hallar un depósito ilegal que estaba oculto en un sector selvático conocido como San Miguel en el área rural del municipio del Bajo Baudo en el departamento del Chocó. En este lugar, integrantes del Clan del Golfo tenían ocultos tres bultos que contenían en su interior 70 paquetes rectangulares que por características y olor podrían tratarse de alcaloides. La carga fue trasladada por el personal militar hasta el municipio de Pizarro en el Chocó y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de la Dirección de Antinarcóticos, quienes le practicaron a los paquetes incautados la prueba inicial preliminal homologada PIPH, dando resultado positivo para clorhidato de cocaína con un peso neto de 70 kilogramos del alcaloide, que tendría un valor superior a los 2,3 millones de dólares en el mercado ilegal internacional, se presume que tendría como destino Centroamérica hasta donde llegaría por vía marítima a bordo de una embarcación ilegal al servicio del narcotráfico.